Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edgy Barragán. Antes de comenzar con el video, no se les olvide activar la campanita de notificaciones porque muchas veces me preguntan por temas que ya he grabado que no se han enterado porque no están notificados. El tema del día de hoy viene basado en algo que escuché en una prédica que me hizo un shock en la cabeza y que dije, wow, qué profundo. Yo creo que todos hemos escuchado la frase de ser luz y sal en este mundo, que tenemos que marcar una diferencia en este mundo. Funky hizo la canción de ser luz es lo que te pide Jesús, luz y que no se quede el camino. Y que ser sal y donde hay necesidad. Ah, no, sal. No sé cómo va la canción, pero el punto. Luz y sal es una frase súper común dentro del cristianismo, en playeras, en canciones, en dichos, en frases, en lo que tú quieras. Pero realmente, ¿qué significa? Te quiero leer principalmente para que sepas de qué estoy hablando si no sabes. En Mateo 5.13 dice, En este pasaje, Jesús está hablando sobre ustedes, son los que marcan la diferencia en esta tierra. Pero lo que dijeron en la prédica respecto a ese pasaje era algo que personalmente no sabía, nunca había escuchado, que me impactó. ¿Qué significa ser sal? Porque creo que la referencia de luz, fácil, se luce, se ve diferente, brilla la luz de Jesús, que se nota una diferencia, pero la sal, ¿qué significa la sal? La sal en aquellos tiempos no era la sal que tú y yo tenemos el día de hoy, sino que para un judío, en estos tiempos, la sal era lo que ayudaba a que las carnes no se pudrieran. La sal, su trabajo era evitar la putrefixión de la comida. Y cuando Jesús nos está diciendo que seamos la sal de esta tierra, que seamos la luz de esta tierra, está hablando de que hagamos, o sea, que hay un efecto en nuestras vidas que cause algo positivo a la gente de nuestro alrededor. Tenemos una responsabilidad, todos, como creyentes, de parar lo que está pudriendo este mundo. Como les he dicho, claro, todo lo que está pasando tiene que pasar, está en la Biblia, de todos los temas que no vamos a empezar a platicar en este momento, que ya hemos hablado en su momento. Pero que tú y yo tenemos un trabajo, algo que Jesús nos ha llamado a hacer, que nos ha dicho, sé la sal de esta tierra, sé la luz de esta tierra. No te escondas, no escondas tu fe, no escondas lo que Jesús ha hecho en tu vida, sino que habla, haz una diferencia, marca tu comunidad. Y esto no se refiere, ponte en YouTube necesariamente, sé pastor necesariamente, sé cantante necesariamente, que en donde estés, con quien estés, tú puedas marcar una diferencia. Se supone que tenemos que ser discípulos de Jesús, y un discípulo transforma su comunidad. Un discípulo transforma radicalmente una sociedad. Realmente llegan momentos donde yo a veces me frustro, porque creo que hay más cristianos tibios que cristianos radicales, y no confundamos radical con religiosidad, porque son dos cosas totalmente diferentes. Pero muchos cristianos prefieren estar callados y cómodos para no incomodar, para no ser criticados, porque pues, ay, así es el mundo, yo qué, yo no me meto, que ellos hagan lo que ellos quieran, me da igual. Así como lo de Netflix, muchos, sí, no sé qué, la, 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 pero es más cómodo quedarte con tu cuenta de Netflix. Cuando se levantan polémicas, es más fácil no hablar del tema. Cuando quieren quitar algo que a ti te gusta, pues prefieres, no, eso no, eso es para los religiosos, yo sigo haciendo esto, y tenemos miedo de ser radicales, tenemos miedo de realmente alzar la voz. Pero este pasaje, literalmente después de este, donde, después de que dice que somos la luz, dice, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Dice, tú eres una luz y no te tienes que esconder. Yo no te he llamado a esconderte, a apagar tu luz, a no incomodar a la gente, te llamo a encandilar a la gente, que tu luz se pueda ver para que alumbre a la gente de tu alrededor. Somos responsables y a veces, o sea, esto lo digo temblando y también esto va para mí, pero Jesús nos va a pedir cuentas por la gente que está a nuestro alrededor, a la cual tú y yo no le hablamos. ¿Cuántas oportunidades a diario tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, con quien tú quieras, de hablar de la verdad de Jesús, de brillar la luz de Jesús, pero por miedo, por vergüenza, por lo que tú quieras, nos quedamos callados. Y es personas que bajo nuestra, no total, pero de alguna manera responsabilidad, se pierden. Y digo que más o menos en el sentido que obviamente si tú les hablas de Jesús y ellos te rechazan, ya está en ellos, pero a veces ni siquiera lo hablamos. En nuestras redes sociales nadie sabe que somos cristianos. En la escuela nadie sabe que somos cristianos. En el trabajo nadie sabe que somos cristianos, porque no queremos incomodar, porque no queremos evitar la confrontación. Pero si te pones a pensar en la profundidad de lo que es la sal. O sea, a mí realmente me impactó muchísimo escuchar esto, porque creo que vemos cada vez que todo tipo de movimientos son demasiado fuertes, pero los cristianos están callados, peleando. No hay unidad, no hay nada radical, no hay nada en convicción. Cada vez vemos más gente dentro de, que se llaman cristianos, que es tratar de complacer más al mundo y complacer para entretener, para verse como lo que es aceptable en esta sociedad, más que hablar una verdad de Jesús. Y nuevamente, no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de convicción, de ser radicales y de realmente marcar esa diferencia en este mundo, de realmente brillar la luz de Jesús. Y yo te quiero realmente motivar en este momento, te quiero motivar en este video, que también asumas esta responsabilidad, que esto no es algo para mí, esto no es algo de estarle diciendo a los de la iglesia, deberían de estar haciendo esto, yo estoy en contra de esto, deberían y tratar de estar diciéndole a otra gente qué hacer, como si esto no fuera también tu responsabilidad. Todos como creyentes somos responsables y somos llamados a hablar el evangelio a la gente que no lo conoce, a llevar las buenas nuevas a la gente que está perdida, a que nuestras vidas sean de testimonio para la gloria de Dios. Y muchas veces no lo hacemos. Así que te quiero motivar, te quiero... Hay otra palabra que siempre se me olvida, pero no me voy a poner a pensarla en este momento, a que realmente tú empieces a buscar esas maneras de marcar una diferencia, de ser una luz y de ser sal a la gente de tu alrededor. Pero sin más, mi nombre es Etia Barragán, no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Y nos vemos por aquí después. ¡Gracias!